Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Infierno Rojo TV, en este caso de cuarentena desde nuestras casas, acá estamos haciendo este gran programa como siempre, acompañándote a vos que estás del otro lado y vos acompañándonos a nosotros, de esto se trata un poco Infierno Rojo en este tiempo de cuarentena. Uno diría, no hay nada para hablar de independiente en la cuarentena, no hay actividad, nada que ver, todo lo contrario. Han sido 40 días en los que se han hablado de un montonazo de cosas, se ha podido debatir muchísimo, pero si hay un tema particular jugador, por sobre todo los demás, del cual se ha hablado mucho en el mundo independiente es la vuelta del Kun Agüero. Han hablado jugadores que estuvieron antes en el rojo, que compartieron con él, personas que quisieron ser manager y no fueron contratadas, pero que igualmente opinaron sobre el tema. Han hablado dirigentes, pero el único que no ha hablado al respecto ha sido él. El propio Kun Agüero ha evitado tocar el tema, ha evitado hablar de independiente en las charlas que dio o en estas transmisiones que hace él mientras juega a la Play. Y por el otro lado, lo que en realidad sí cuenta el Kun Agüero es que su intención es seguir en Europa, seguir jugando en Manchester City, conseguir la Champions League y por sobre todas las cosas pensar en que estando en un buen nivel en Europa, jugando bien en Europa, es muy probable que Lionel Scaloni lo tenga en cuenta, para la Copa América que viene y sobre todo para el Mundial que es su gran objetivo. Esto ha despertado en el mundo independiente mucho análisis y mucho debate interno entre los hinchas y también entre los periodistas. Hay quienes creen que el Kun está en todo su derecho de no venir, de no volver, de quedarse allá el tiempo que quiera, es su vida, no tiene por qué venir a Argentina y sobre todo en este contexto tan complejo, no solamente del club sino también de todo el fútbol argentino y del país. Y están aquellos que no se olvidan de lo que él mismo prometió, cuando era un pibe, cuando fue creciendo, antes del último Mundial, después del último Mundial, antes de la última Copa América. Ha dicho muchas cosas del Kun y hace por lo menos un año que no habla de independiente. Mi visión particular es que me encantaría que vuelva. Sería un necio si diría, no Kun, quédate allá, no vengas más, porque la verdad que es nuestro representante en el mundo y cada vez que vemos videos del Kun Agüero, yo soy de los primeros que dicen cómo me gustaría tenerlo acá. Pero no espero del Kun Agüero mucho más que algo que él puede hacer en el campo de juego. La verdad que veo algunos o ciertas opiniones que piensan al Kun Agüero como un Verón en Estudiantes, como un Maxi Rodríguez en Neurs, como un Diego Milito en Los Vecinos, hasta como un Tevez en esa primera etapa cuando volvió Juventus, que son jugadores que se vinieron a encargar más allá de lo que pasaba dentro del campo de juego. Yo no sé si el Kun Agüero está preparado o tiene la intención de hacerlo. No sé si el Kun Agüero quiere transformarse en Independiente en un caudillo mucho más allá del rectángulo del campo de juego. Me parece a mí que pedirle a él que venga a ser la bandera de la reconstrucción de Independiente sería equivocarnos. Sí que venga a jugar, que se ponga la camiseta número 10 y que le dé a Independiente cuando él lo crea, que se hace dentro de dos años o tres años o dentro de un año, cuando él lo crea conveniente que venga a darle a Independiente dentro del campo de juego. Pero no mucho más. Yo no creo, no lo veo al Kun con las ganas o con la intención de inmiscuirse en cuestiones políticas, en cuestiones de decisiones que van mucho más allá del fútbol, en decisiones de sponsor, decisiones de los campos de juego. Me parece a mí que es cerrar si pensamos que el Kun Agüero va a venir para eso. Ahora, él mismo creo yo que se cagó su propia tumba, porque el que habló de estos temas fue él hace mucho tiempo y bueno, no soy nadie para juzgarlo. Quién no ha dicho hace dos o tres años algo que después con el tiempo no piensa o cambia una opinión. Pero lo que queremos en este Infierno Rojo TV es abrir el debate, escuchar tu opinión. Y vamos a compartir un tape de las declaraciones de Agüero desde que se fue de Independiente hasta hoy, hasta la última en la que dice me quiero quedar en el Manchester City. ¿Cómo fue cambiando él su opinión? ¿Cómo fue cambiando él su línea de tiempo interna? ¿Cuándo va a volver o cuándo no va a volver Independiente? Compartimos este tape y después seguimos con el análisis del Kun Agüero. ¿Cuándo volverá Independiente? ¿Lo va a hacer o es solamente el deseo de algunos pocos hinchas? Miralo. ¿Te imaginás este, muchos años en Europa, varios años en Latinoamadrid, tenés contrato por cinco años? Seis. Seis años. No, yo hablé con mi viejo. ¿Pensás el día a día o pensás, proyectás para más adelante? No, yo bueno, ahora estoy acá y bueno, trato de tratar de cumplir los seis años de contrato y digo, bueno, si Dios quiere, por ahí me hacen renovar, pero yo, viste, hasta los 28, los 28 años yo por ahí quiero estar Independiente nuevo. ¿En serio? Quiero volver Independiente a los 28, 29 como más, pero 28 seguro quiero estar. Son 10 años, ¿no? Son 10 años estando acá, si es que estoy acá, 10 años, para que sí, después de ahí, pero 28 quiero estar yo Independiente. ¿Seguro vosotros de los que después olvidan y terminás volviendo a un otro equipo arriba, la Boca Racing, no, Independiente? No, Independiente, ya dije que otro club, no, Argentina, voy Independiente, no, al otro lado no. Lo único que voy a decir es que ya saben que el hinche Independiente saben que me voy a retirar acá y que tengo pensado volver acá, así que no hay más nada para decir y siempre lo dije, cuando mire mi contrato voy a estar acá. Obviamente estoy pensando en mi club, pero obviamente ver cosas así, que el club va mejorando, las canchas y todo eso, la verdad que impresiona y da gusto y bueno, obviamente con mucha ansiedad de volver, ¿no? Bueno, no, yo siempre dije, intento, obviamente que están a full los hinchas de la vuelta y nada, yo tengo contrato con el club, con el City, intento enfocarme en estos dos años que me quedan y obviamente después veré qué hacer, pero obviamente siempre el rojo es la prioridad. Si hay un tema que nos apasiona a los hinchas de Independiente, debe ser debatir sobre la probable vuelta del Kun Agüero en algún momento a nuestra institución. Uno imagina que puede llegar a ser una vez concluida una exitosa carrera en Inglaterra, una liga donde lo tiene como protagonista, como goleador y en lo que él obviamente se encuentra muy cómodo, ¿sí? En las últimas horas el jugador dio una extensa entrevista en la que no habló sobre su vuelta independiente, sino que remarcó su intención de continuar en esa liga, afianzar su carrera deportiva en lo que es esa liga. A mí entender, el mejor fútbol que tenemos hoy en día, pausado, ¿no? Obviamente por la crisis del coronavirus. Parece difícil, teniendo en cuenta ese contexto, la vuelta de Agüero por una cuestión económica, pretensiones económicas que puede tener el jugador, la misma situación económica de nuestro club y de nuestro fútbol. Parece un jugador difícil de poder mantener para las arcas del club, ¿sí? Lo cierto es que fue una ilusión que permanentemente quedó suspendido en el aire por gestos que el mismo jugador lanzaba desde que emigró desde nuestra institución a Europa, ¿no? A España, a Inglaterra y bueno, permanentemente quedó eso en el aire. Teniendo en cuenta de los momentos difíciles que pasamos y que esperamos que nuestros ídolos estén a esa altura de poder respondernos en esos momentos difíciles que lamentablemente no se dieron. Lo cierto es que también Agüero es aquellos jugadores en los cuales nos quedamos con muchas ganas de ver más. Ese crack que surge de un equipo en el cual está en crisis, es muy mezquino en cuanto al fútbol, potencia todavía más su rendimiento, ¿no? Y los mercados, obviamente, demandan ese tipo de jugador. Lo mismo creo que me pasó algo muy parecido o esa sensación de que me hubiese gustado verlo más a Ezequiel Barco, ¿sí? Cuando se fue a los Estados Unidos. Lo cierto es que es lógico que nos ilusionemos con este tipo de jugador. Creo que ahora un poco nos está pasando con Alan Soñora, Alan Velasco, con el Chaco Martínez, que son jugadores hiperinteresantes que pueden aportarle ideas y que pueden reversionar un poco lo que es aquella idea de paladar negro que tenemos en cuanto al fútbol. La vuelta del Kun Agüero es difícil, pero en Infierno Rojo TV tenemos esas jugadas emblemáticas, esos goles históricos que no vamos a olvidar y que por eso hacen Agüero uno de los últimos ídolos que tiene nuestra institución. Insiste Independiente para chicar la derecha, otra vez el zurdo insúa, le marca la pelota al joven Agüero, juega bien Sergio Agüero, aguantó Agüero, ¡gol! Lazo, ¡gol! Le falta potencia al cuadro cordobés, cuando Independiente acelera siempre y le genera un problema. Aquí tiene Agüero el otro, Agüero el otro, Agüero el otro, ¡gol! 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 Independiente, 38 y medio del complemento, y el tercero llega para el rojo. Independiente 3, instituto 0, otra vez el Kun, otra vez Agüero. Cuando acelera Independiente le genera problemas, acabábamos de decir a un instituto por... Agüero, Agüero, no puede Instale, Agüero, él encara, y va Agüero, y va Agüero, que quiere su gol. Agüero, 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 Agüero en el área, es un golazo Agüero, ¡gol! La chance para Independiente, pasa Domínguez, que le queda Agüero al arco, ¡gol! ¡Gol! Y la tiraba para Ortemán, Agüero, Ortemán, hacia adelante, venía para Cajiano, y la corre Agüero, y puede ganar, va Agüero, y puede ganar, el arquero mitad de Camilo, Agüero tiene el empate de Quira, que está... ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente! Agüero, señores, el bebé que lo tiene que querer todo, por favor, respeto para Agüero, convierte el segundo gol, la noche está paga Sergio, Independiente 2, Independiente 2, River 1. Por adentro Agüero, quiere picar Busta Montoya, la pelota para el Tati, el que marca es Cabral, se viene Agüero, que va a ser Agüero, ¡gol! ¡Gol! ¡Esto es Agüero, cual de Independiente! ¡Gol! Ustari, tiene Agüero mano a mano con el número 15, que está defendiendo el 35, es Jaffer, mano a mano con Agüero, Jaffer y Agüero, Jaffer y Agüero, gana Agüero, se viene el segundo, acá la tiene el Kun, se viene el segundo, la tiene el Kun, se viene el segundo, y Kunle el segundo, ¡gol! ¡Gol! Veíamos los goles del Kun Agüero con la camiseta de Independiente, de joven, y la verdad que a uno le ilusiona pensar en que un jugador de tamaña calidad pueda volver al club uno, dos o tres años. Lo que sí creo firmemente es que Independiente no tiene que prepararse para que el Kun Agüero vuelva, sino que Independiente tiene que prepararse, punto, tiene que estar mejor, tiene que cancelar deudas, tener equipos competitivos, estar al día, ingresar a las copas, y si el Kun Agüero vuelve cuando él lo decida, será una añadidura más a un club que va a estar bien parado. No pensar solamente un proyecto por él y para él, porque si él decide nunca volver, ¿qué hacemos? Y si él vuelve y juega medio año, ¿qué hacemos? Independiente tiene que estar bien per se, por sí mismo. Que es lo que todos deseamos, más allá del Kun Agüero, más allá de Tagliafico, más allá de Bochini, más allá de cualquiera, porque Independiente es por esos jugadores, pero está por encima de todos. Así que seguiremos en Infierno Rojo TV, mediante FW, a quienes agradezco, seguiremos con estos debates, con estos análisis de cuarentena tan especiales, para estar con vos y para que vos estés con nosotros como hace 20 años. En este 2020 tan particular, Infierno Rojo cumple 20 años y vamos a estar sorteando muchas de estas camisetas, estate atento, y muchas otras cosas más también para acompañarte. Gracias por estar del otro lado, sumate a todas nuestras redes sociales y como siempre, Infierno Rojo TV al lado tuyo. Chau. 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 Chau.